Amor, así, así, azul A ti te estoy vigilando Y como dice Y te estoy vigilando Y te estoy vigilando Y te estoy vigilando Y te estoy vigilando Con la muchacha morena ¿De dónde? De la esquina, de la esquina A mi hija que me había dicho Tus ojos, tus ojos, tus ojos Ahora te estoy descubriendo Ahora te estoy vigilando Ahora te estoy vigilando Y te estoy vigilando Y donde las palmas Y en las palmas Y en las palmas Palmitas, arriba Sonando Chicas, nunca saben Como dice ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue el ritmo! ¡Pen, ven, ven! ¡Con pie! ¡Con chifres o atroves! ¡No levantas para arriba! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Y los pasitos! ¡Chicas! ¡El pasito de Shakira! ¿Se los da, hermano? ¡Van aquí! ¡Está fina! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Sí! Oye, negrito, yo no sé lo que sucede ¡Chicero no puede! ¡Chicero no puede! ¡Aquí se supo de calgar a las mujeres! ¡Chicero no puede! ¡No puede dormir! Un chica de remedio, de vitamina, que te va a poner de vidrio, macho ni de niña, que te va a dar un beso, lo que le pasa, todo el mundo que tú lo querés. Y en seguida, dale a Leino una pilita, pa' que se tranquilice, que así pueda dormirme. Chicas, dale a Leino una pilita, pa' que se tranquilice, que así pueda dormirme. Chicas, dale a Leino una pilita, pa' que se tranquilice, que así pueda dormirme. De la música. Mami, yo te cuento tranquilo Mami, ¿qué será lo que quieres ver? 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 Gracias.